¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Bienvenida a Mundo Dinamo! ¿Cuál es tu nombre? ¡Steffi! ¿Primera vez en Mundo Dinamo? Sí, primera vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? ¡Emocionada! ¡Emocionada! Eso, vamos a verlo todo. ¿De dónde vienes? De... o sea, soy chilena pero vivo en Berlín. ¿Berlín? Mira qué... Desde Berlín entonces, visitarnos aquí a Chile, de vuelta a Mundo Dinamo. Esperemos que te guste mucho tu salto, ¿vale? ¡Nos vemos en la vuelta! ¡Nos vemos! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Buenísimo! ¿Qué tal estuvo? ¡Fue lindo! ¡Me encantó! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se siente? ¡Liberador! ¡Liberador! ¡Pero muy, muy, muy bacán! ¡Lo recomiendo! ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Muchas gracias por venir a Mundo Dinamo! ¡Que estés bien! ¡Chao! ¡Chao, chao!